Bienvenidas y bienvenidos, soy María Ángeles Marín, fundadora de Mamá Esencial y en el vídeo de hoy os voy a explicar tres usos que me encantan de la mezcla Panaway aunque os aviso que hay un montón más de usos, pero en este vídeo veremos tres en concreto. Bueno, si has visto los vídeos del curso gratis de Mamá Esencial en este mismo canal ya te habrás percatado de que hay un vídeo específico sobre Panaway y ya sabrás un montón de cositas pero si no es el caso, te explico ahora mismo por encima para que entiendas, para que sepas en qué consiste la mezcla Panaway. También decirte que Panaway es una mezcla que tenemos en el kit de inicio de aceites esenciales que tenemos con Nyan Living que además trae un difusor. Bueno, vamos al lío. ¿Qué es esta mezcla de Panaway? Bueno, pues esta mezcla también deciros que es una mezcla exclusiva de Nyan Living y que fue creada por su fundador Gary Young porque él mismo, bueno, era muy aventurero y a raíz de un traspiés que tuvo donde se dañó los ligamentos de una pierna pues creó esta mezcla de aceites esenciales, me imagino que para hacerse masajes y para sentirse mucho mejor. ¡Seguimos! Panaway es ideal porque es una mezcla de aceites esenciales que lleva gauuteria, lleva clavo, lleva menta y lleva siempre viva. Os voy a explicar un poquito sobre cada uno de estos aceites esenciales, por ejemplo, la gauuteria. La gauuteria tiene un aroma refrescante, es mentolado y dulce. Este aroma además es estimulante y vigorizante, lo que lo convierte en un complemento ideal para cuando preparas lociones, ungüentos que se aplican después, por ejemplo, de la actividad física. Además, la gauuteria tiene el constituyente natural de salicilato de metilo y la gauuteria es un ingrediente súper importante en el rolón Deep Relief, en el aceite para masaje Orto-Ease y el Orto-Sport y además con la mezcla de aceites esenciales Panaway también está añadido en un suplemento que es alucinante de Yalivin que se llama BLM. Bueno, después el clavo, que es otro de los ingredientes de Panaway, el aceite esencial de clavo. Se utiliza, bueno, el clavo en general muchísimo en la industria dental como sedante. Además, el clavo es uno de los ingredientes principales o básicos de nuestra mezcla. Uy, no la tengo aquí, está dentro de la mezcla Zips. Después también tiene menta. Menta tiene un efecto relajante y refrescante. Su aroma es fresco y también ese olor se reconoce al momento. Tiene esta sensación de frescor cuando lo aplicamos. Y el aroma del aceite esencial de menta vigoriza la mente, los sentidos y a la vez que te inspira una sensación de paz. Bueno, cuando lo usas tópicamente, el aceite de menta crea esa sensación fresca, refrescante que os decía y de hormigueo en la piel. En la piel lo que lo convierte en uno de los favoritos para preparar, para los preparados de masajes deportivos. Y es muy importante además el aceite esencial de menta en la técnica de Raindrop de Yalivin. Y por último, la siempre viva, que para mí es un aceite esencial increíble y te animo a que investigues sobre él porque te sorprenderá un montón. Para mí además la siempre viva es ideal cuando lo utilizas suelto como aceite simple. Es ideal para poner en el difusor cuando se estudia o cuando se hacen los deberes porque siempre viva o helicrysium, que también se dice helicrysium, tiene un aroma súper estimulante que para mí personalmente no debería faltar en ningún hogar. Además es un aceite esencial alucinante para el tema de la piel, tanto para personas como para animales. A mí me alucina y la siempre viva proviene, que yo las he visitado, por eso os lo digo, de nuestras granjas asociadas que hay en Croacia y es uno de los aceites esenciales yo creo que más apreciados por todo el mundo. Es que es un básico y además cuando vas a las plantaciones y ves cómo crece, cómo es la planta, cómo se planta, cómo se recolecta, cómo se destila, todavía valoras muchísimo más el aceite esencial. Bueno y ahora, ahora vamos a ver cómo podemos usar la mezcla Panaway de tres maneras muy concretas y que yo por ejemplo pues también lo utilizo en casa. Ahora que hace calorcito, que ya estamos en verano, pero bueno que esto sirve igual para el invierno, un baño para pies cansados, después de un día agotador o que llegas a casa de estar caminando. Bueno, pues un bañito en un recipiente para relajar, para que ese dolor de pies que tienes de tanto caminar se te refresquen los pies, pues es ideal. A mí me gusta coger, yo cojo un barreño, un barreño grande, pues que me quepan bien los dos pies y entonces coges un buen puñado de sal. Puedes coger o sal de sepsons o sal de cocina, a mí me gusta muchísimo y entonces le puedes añadir, bueno pues de cuatro a cinco gotas de Panaway a esa sal. Entonces llenas el recipiente de agua, echas la sal, viertes la sal, lo mezclas bastante bien y ya puedes poner los pies para que se te relajen y sienta genial como baño relajante para pies agotados, pies que les arden del calor del verano. Pero que como os digo, lo puedes utilizar igualmente en invierno, en verano a mí me gusta con el agua fresquita y en invierno pues con el agua un poquito más calentita. Otra cosa que sirve Panaway de manera alucinante es como masaje relajante para los músculos agotados en los cuellos, en el cuello, en los hombros, en la espalda, en los brazos, en las piernas, donde tú más los necesites. Entonces imagínate llegar todo el día sentado al ordenador, que estás ahí, te duele los músculos, el cuello, pues va genial. Como siempre os digo, yo os dejaré aquí la receta para preparar un masaje, un bote de 15 mililitros, esto le echas la mitad, 15 gotas de Panaway y el resto de aceite vegetal V6 y tienes preparado una súper receta, un súper preparado para masaje. Lo aplicas y es genial, la sensación de frescor que te deja, te relaja de tal manera que flotas, te sientes otra. Y por último, Panaway. La tercera manera, que es genial y un montón de personas lo utilizan, es para aplicar tanto antes como después de hacer deporte. Bueno, como os decía antes, pues Panaway es una mezcla de aceites esenciales que relaja un montón los músculos. Y entonces, pues cuando hacemos un masaje con Panaway, pues estamos ayudando a los músculos a que se recuperen rápidamente cuando le damos el masajito después de hacer deporte. Y también es muy calmante para la piel y proporciona una sensación de calor muy agradable a los músculos después de hacer ejercicio. Bueno, como os decía antes, hay un montón más de usos de Panaway. Estos son solo tres, pero me encantará leerte en el cuadradito, en la caja de comentarios cuál es tu manera favorita de utilizar Panaway. Ya sabéis que siempre aprendemos un montón los unos de los otros, así que anímate y dime para qué utilizas tu Panaway. Bueno, si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale un me gusta. Muchísimas gracias por todos esos me gustas. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros vídeos, no olvides suscribirte al canal. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!